Bendiciones a ti, varón, mujer que me escuchas, seas muy bendecido en el nombre del Señor Jesucristo, seas prosperado, fortalecido, sea tu vida llena de la presencia de Dios, puedas mantenerte en el llamado que Dios ha hecho para ti, que tu pensamiento cada vez más vaya adherido a la obediencia en el Señor Jesucristo, para que así sea alumbrado el entendimiento y tú puedas discernir lo que el Señor tiene para tu vida y para tu casa y puedas caminar en ello sin pensar ni dudar, sino que puedas avanzar en lo que Dios ha planificado para ti, porque cada vez que somos alumbrados en el entendimiento y viene esa revelación de Dios a nuestras vidas, del camino que debemos seguir, no importa las circunstancias que vivamos, avanzamos, pero cuando no tenemos el entendimiento despejado y hay opresión en nuestra vida y hay oscuridad, la visión se nubla y empezamos a tropezar muchas veces con las circunstancias, las deficiencias, las falencias, que siempre nos rodean. La palabra de vida dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida y esto es sinceridad. Este es un corazón limpio, es un corazón sincero, un corazón que no necesita aparentar nada para caerle bien a nadie, sino que es un corazón limpio y que se muestra delante de Dios transparente, que tiene una conciencia buena, que tiene una conciencia limpia, que aunque falla muchas veces, reconoce y no tapa, no deja en los rincones ocultos aquello que está ahí y que tiene que salir, sino que lo evidencia, Señor aquí estoy, Señor te necesito, mira esta área de mi vida, necesito tu ayuda y de una fe no fingida. ¿Por qué la palabra nos dice una fe no fingida? O sea que hay fe fingida, hay fe sin fruto, hay fe que se dice ser fe, pero no es fe, es algo hinchado, algo supuesto, algo con levadura, algo que no me muestra la claridad, que en el momento de la presión va a salir forzadamente, que en el momento de la presión al final muestra que no era fe, que era algo emotivo, que era algo circunstancial, que era algo condicionado. Me acerco a ti, Señor, pero si tú me sanas, me acerco a ti, Señor, pero si tú me bendices, y como no me bendices en el tiempo que necesito y como no me ha sanado o como no me ha resuelto esto, entonces me aparto, me revelo, me quito, no, no me escucha, no me oye, no. Esa es la fe que muchas veces fingimos en un momento dado, pero el Señor quiere una fe sólida, una fe establecida en Él, afianzada en Él y afirmada en Él, que aún a pesar de que no vea muchas cosas, sé en quién he creído, lo conozco y sé cómo es Él, sé que Él está haciendo lo que en su plan y en su diseño y en su autoridad divina es beneficio para mí y que Él siempre va a llevar a cabo su voluntad por encima de la mía y eso a mí me representa bendición. Por ello su trabajo en nuestras vidas es tan arduo, por ello el proceso por los cuales Él permite que nosotros pasemos, por ello Él trabaja tan insistentemente en nosotros para formar en nosotros aquello que verdaderamente le represente a Él. Él muestra el símil de lo que es el trabajar en la vasija, somos vasijas de Dios, Él quiere reparar esas áreas en nuestra vida donde están allí, allí las raíces, donde están allí esas quebraduras, esas situaciones que te afrentaron, que te dañaron, por eso Él está restaurando profundamente y trabajando. En el tiempo antiguo el negocio de la alfarería era algo que era lucrativo, era algo que era intenso para aquellos comerciantes, ellos vivían pendientes de aquellas vasijas que habían sido trabajadas, que habían sido procesadas y puestas en fuego para poder hallar en ellas el valor que verdaderamente les representaba ese negocio lucrativo, por eso aquellas vasijas que eran sacadas antes de tiempo del horno, eran vasijas quebradizas, vasijas que no tenían valor, pero habían unos artesanos inescrupulosos que ellos lo que hacían era añadirle cera y tratar de tapar esas deficiencias y simular una perfección que no la había, un engaño. Mas cuando había artesanos respetables ellos colocaban un letrero en sus tiendas que decían vasijas sincera, de allí viene la palabra sinceridad, sincera, sincera, sin aleaciones, sin apariencia, eso es lo que el Señor demanda a nosotros, una fe sincera, una entrega sincera, un amor sincero a Él. ¿Qué pasaba cuando esas vasijas tenían cera? Que en el momento de ser puestas a fuego varias veces, no la primera vez, sino varias veces ser puestas, no eran resistentes. Cuando llegaba el fuego a sus vidas por varias veces, no eran resistentes, tenían falta, estaban averiadas internamente y eran quebradizas, no eran auténticas. Muy adentro tenían aquella rajadura y en el proceso del endurecimiento y en el proceso donde eran sometidas a ese fuego intenso después de ser vendidas, se notaba que habían sido tapadas con cera. Tenían una apariencia de autenticidad, pero no eran auténticas, vasijas, originales. Por eso el Señor quiere que tú y yo seamos sinceros ante Él, que tú y yo permanezcamos en el corazón limpio de una buena conciencia y de una fe no fingida. Que se vaya todo lo fingido de nuestras vidas, que se vaya todo lo aparente, todo lo que no es real, todo lo que no muestra la transparencia del Señor en nuestras vidas. Todo lo que estamos enseñados a ocultar, a maquillar, a camuflar, para que parezca genuino, para que parezca verdadero. El Señor quiere de nosotros, como pueblo de Él, una real transparencia, que podamos transmitir esa sinceridad con el corazón sano. Por eso es el proceso de Dios en tu vida y en mi vida, para quitar todo lo que no está expuesto, para sacar todo lo que está muy profundo, porque si en realidad andamos en la luz de Cristo, como Él en la luz, nosotros seremos gemelos. Nosotros, nosotros, seremos expuestos a diferentes fuegos, a diferentes aguas, a diferentes procesos, pero nunca nos quebraremos, porque sabremos que el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Dios que nos forma, que Él está trabajando, que está trabajando con su gracia, con su poder. Por eso el Señor nos inspecciona, Él mira las rajaduras más profundas y allí se queda Él trabajando en esas manchas de tu carácter, en esa manera de actuar, que no representa a Cristo. Allí Él trabaja, el trato, tu proceso, todo lo que Dios te ha hecho pasar no ha sido en vano, ha sido necesario, tú lo has vivido necesariamente, es necesario, porque va a dar fruto, ya no eres el mismo, ya no eres la misma, la misma, de días pasados, de años pasados. Dios te ha dado madurez, Dios te ha dado sinceridad, Dios te ha formado una fe sólida, una fe afirmada en Él, ¿para qué? Para que le representes, para que puedas transmitir de Él y no de ti, para que lo que salga de ti sea Él, sea su vida, sea su transparencia, sea su fuego, sea su poder y no vaya con mezclas y no sea una apariencia de lo que no es. Por eso, el andar en la luz y con Él que es la luz, hace que de nosotros verdaderamente brote la comunión sincera con nuestros hermanos, el perdón sincero con nuestros hermanos, porque Él nos limpia de todo pecado, de todo fingimiento y nos da un corazón puro, un corazón limpio, con sinceridad. Bendigo tu vida con toda bendición en el Espíritu y oro para que el proceso de Dios en tu vida dé fruto, dé fruto perfecto para lo cual Dios te está procesando y está formando en ti lo que Él quiere formar, una fe no fingida, una fe sólida y afirmada en Él. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.